¡Rar! Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. Bueno, pues Jurassic World se aproxima. La cuarta película en la famosa franquicia de Jurassic Park ha mostrado unas cuantas imágenes la semana pasada. La verdad, solo son tres. Y la verdad, no podemos ver ningún dinosaurio aún. Pero creemos que es de Jurassic Park. Porque se puede ver la camioneta con el ya famoso logo, la silla del director y a una de las actrices que saldrán en esta película. Aún no tenemos idea de cuál será la trama de Jurassic World, pero el director Colin Trevorrow dice que están pensando en hacer algo que pueda crear más secuelas en el futuro. Porque aún no hay suficiente. En esta película podremos ver a Judy Greer, Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard y Omar Syne. El estreno está esperado para el verano 2015. Y ustedes díganos cuál creen que será la trama de esta película. Eso es todo por ahora. No olviden dar clic en el botón de suscribirse, darle pulgar arriba para apoyar al show y para más noticias ir a elkiwi.mx. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales. facebook.com diagonal elkiwimx y twitter.com diagonal elkiwimx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!